...una visión, y es que él estaba en una casa en la que habían distintos pisos y el primero estaba él muy cómodamente instalado, bajaba unas escaleras y era un ambiente digamos más antiguo en el tiempo, un par de siglos anterior bajaba al subterráneo y aquello parecía de la época medieval y allí había una losa en el suelo que al levantarla penetraba a una cripta en la que se encontraban vestigios de primitivos y unas calaveras Freud cuando le escuchó aquel sueño le dijo esto, es que usted está pensando en matar a alguien o algo parecido pero claro, hay una que yo no le convenció, pero sí fue la chispa para entender que en el inconsciente del hombre había una serie de estratos que nosotros heredábamos desde la más remota antigüedad y que la historia formaba una parte nuestra de la que no se podía renunciar así que la teoría sexual de Freud quedó como si dijéramos a un lado y Jung abrió las puertas para lo que se conoció como la psicología del inconsciente en la que abarcaba el concepto de inconsciente La bomba, era el number one Bueno, no solo eso, lo que sucede es que una cosa son las obras, digamos, intelectuales y del pensamiento que quedan escritas y almacenadas en una estantería y otra muy diferente, aquellos que tienen el coraje y el valor de realizar esta psicología en sus propias vidas es lo que se dice de la teoría a la práctica muchos hablan y hablan de Jung y por eso las escuelas y los sistemas, digamos, académicos se han quedado a un lado pero una corriente, precisamente, la más viva y que ha sido de alguna forma la que su sucesora la doctora María Luis Bonfram ha continuado hasta su muerte recientemente y hoy día continúa el propio nieto de Jung, Dieter Baumann ellos han, digamos, vivido esta psicología desde los orígenes y han continuado en su profundidad científica y en sus trabajos pero a un nivel, digamos, más informal porque requiere, de alguna forma, no solamente la parte teórica sino también lo que es la parte evidencial de esta psicología Es curioso, doctor Monzón, lo digo porque ahora que estamos pues poniendo en marcha un hermanamiento hispano-suizo con esto de la Copa América traer un suizo como es Jung del que todos los suizos se sienten muy orgullosos nos viene al pelo parece que les estemos haciendo un poco la pelota Sí, se me acaba de poner la carne de gallina no había caído eso en ese dato y sí que es significativo pero no olvides que Dieter Baumann que no cabe duda es la mayor autoridad en la actualidad en la psicología de las profundidades está viniendo a Valencia desde el año 86 él fue quien personalmente nos invitó a celebrar en España y concretamente en Valencia a orillas de nuestro mar Mediterráneo los encuentros son unos encuentros informales desde luego no están organizados en el sentido académico o institucional, oficial sino parece más bien un grupo de amigos pero este año viene gente de Portugal, de Italia, de Suiza creo recordar también alguno de España de San Sebastián y de Toledo Bueno, porque esta es la noticia todos los años de forma muy calladita y sin decir, sin armar mucho ruido pues seguidores de Jung o personas que quieran reflexionar alrededor de la filosofía de Jung se reúnen en Marín de Barraquetes especialistas de todo el mundo y hablan de filosofía ya ven ustedes esto está ocurriendo desde hace veintitantos años ahora lo hacemos un poco más público aunque imagino que en los círculos dedicados a la filosofía ya se conoce desde hace tiempo porque incluso todas estas reuniones han terminado en colaboraciones y en publicaciones es decir que Sí, aunque estos trabajos tienen una cuestión muy curiosa y es que son trabajos que se inician de investigación o trabajos ya terminados que nos presentamos unos colegas a otros para ser discutidos en grupo y esto permite que uno no se tenga que acoplar a formalismos de tiempo o formalismos de estructura sino que cada uno deja que el propio trabajo creativo ocupe el tiempo que sea necesario Además digo yo, doctor Monzo que hablar de Jung entre unas gambas y una paella siempre será mucho más provechoso ¿no? que hacerlo en un aula A veces pensamos que es así quizás sea por eso que repiten todos los años y han venido de hecho gente de todos los continentes Oye, ¿y cómo le propusieron venir aquí a Valencia? Fue precisamente en el mismo cementerio de Kiusnack al lado de la losa donde reposan los restos de Jung donde Dieter Baumann que fue a visitar el cementerio con unos amigos de Valencia que acudieron allí a saludar a la doctora Bonfrancia se le ocurrió la brillante idea de por qué no realizar unos encuentros a lo largo del año en Valencia Ellos ya se reunían desde hacía tres o cuatro años en Kiusnack En Suiza En Suiza, sí Era el lugar donde vivieron Bonfrancia y Jung y fue precisamente por iniciativa de la doctora Bonfrancia que ella cuando vio que era necesario que esta psicología no se perdiera solamente como os decía antes en los estantes como libros y cuestiones intelectuales que pueden ser aprendidas de memoria sino que han de ser evidenciadas y realizadas individualmente cuando propuso a unos amigos porque no hacían estas reuniones y ellos se iban reuniendo cada mes luego cada tres meses y así sucesivamente desde hace ahora 25 años y en esas reuniones tanto el doctor Baumann como el doctor Zabala que el doctor Zabala vino a Valencia y el doctor Baumann a Milán crearon a su vez pequeños grupos de este tipo completamente digamos espontáneos en los que se ha seguido trabajando al estilo como lo hacían Jung y Marie-Louise Bonfrancia Pero digo yo, señor Monzol ¿Son ustedes un grupo de filósofos? ¿Es una pandilla cerrada? ¿O admiten a gente o interesados que se acercan también a estas reuniones? En cuanto a lo que es estrictamente el encuentro de veranos siempre es un grupo digamos limitado a las personas que estamos viviendo y trabajando en este tipo de psicología pero a lo largo del año estamos abiertos al contacto con todas las personas que estén interesadas en profundizar en todas estas cuestiones Hay un trabajo muy interesante del doctor Monzol que ha salido publicado en un libro que se ha editado por cierto en Estados Unidos es un libro americano digamos el título del libro porque además es un bestseller entre todos los... The Fontaine of the Love of Wisdom La Fuente del Amor de la Sabiduría donde el doctor Monzol tiene un capítulo y habla precisamente de la referencia de algunos simbolismos valencianos y el sentido que él les da siguiendo la filosofía de Jung por ejemplo entre ellos está la Dama del Che está el Santo Cáliz está la Virgen de Lledó bueno hay varios objetos me llama mucho la atención esa idea de potenciación de lo femenino que usted le pone a todos estos objetos ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver esto con todo? Efectivamente bueno primero hay que mencionar que este libro es un trabajo conjunto que se hace entre precisamente amigos, colegas y simpatizantes de la doctora Bonfran que a su muerte decidimos hacer un libro de homenaje que era digamos la discípula más importante de Jung efectivamente la doctora Bonfran fue la que durante 30 años estuvo digamos codo a codo con el doctor Jung y vio nacer toda su obra y luego ya ha sido la que ha continuado de una manera muy profunda todos sus estudios ella de alguna forma es la que ha avanzado hasta el momento en la cuestión en que la física y la psicología se empiezan a unir este es un capítulo que se ha dejado muy de lado y se cree de hecho que esta psicología nuestra forma parte del pasado pero no cabe duda que los físicos atómicos están con los libros de Jung a su izquierda y los de Einstein a su derecha nosotros en el libro este simplemente hemos recogido una serie de escritos de gente sobre Marie-Louise Bonfran y mi artículo trata de unos motivos precisamente como decías en relación al principio femenino que curiosamente en una relación que tuve yo con Bonfran estuvimos hablando de estos temas y he recogido todos aquellos encuentros en este artículo ahora nunca había pensado yo que la dama del Che era un gran descubrimiento arqueológico pero que tenía esa simbología que nos llega al inconsciente la verdad es que no me la había podido nunca ni imaginar realmente la pieza arqueológica de la dama del Che es un símbolo de una fuerza tremenda es un símbolo cuando ella fue encontrada se desconocía prácticamente todo de la cultura ibera y entonces la gente proyectó en ella distintos aspectos de la divinidad en principio se creyó que se trataba de una diosa madre pero también otros presentaron la proyección de que podría referirse al dios Apolo Apolo Mitra otros veían a una sacerdotisa o incluso una joven ataviada para la boda una joven novia es decir que reunió la proyección de las gentes ambivalentes como diosa como dios como mujer como diosa y esto hace alusión a un símbolo muy poderoso que es el símbolo del Antropos el Antropos es un concepto gnóstico de la antigüedad que reúne la imagen de la totalidad pero en sus dos aspectos digamos ambivalentes masculino y femenino etcétera o divino y humano es por eso que esta imagen guarda potencialmente esta fuerza del símbolo del Antropos aquí sería un Antropos femenino o digamos un dios en su aspecto femenino es un aspecto de la antigüedad con una dame de la antigüedad